Yo, 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 soy 1809.com, Domi Fraze Estás hablando mal de mí, entonces mereces problemas No le llega el nuevo son que penetra como enema Enemigos fijos, se mueven, creen que aquí van balas Donde quiera que subiste, mi gloria llega y lo desgarras No valen de nada, toda tu palabra surda Cuando me veas llegar, ten cuidado Si te ocultas que ando con los inflarros Pegados a los reflejos, un movimiento en falso Y en la tarde yo te dejo, crees que soy pendejo El tema calle yo manejo Licenciado en delincuencia, voy sobrepasado en ego Ves como el quebrego, mis palabras no son empanas Reunión de los sicarios para masacrar los ranas Cree que son reales, solo por tener estudio Pa' grabar no cojo esa, solamente llama a Julio Se agotó tu tiempo, miren el reloj de arena Que llega en su majestad, es lo que saben de esta mierda Eso es rap real, desde el centro de Madrid Agrandando la cultura, pa' esto fue que yo nací No te gusta así, bueno en esta tú te jode Yo no pregunto en los gustos y tire todos los colores Esto viene fuerte, sepan no es cuestión de suerte En verdad yo soy el duro y no existen oponentes Lambones sin sonido, creo el extrovertido En calma le estoy duro, esto por pasta se conmigo Soy el elegido, que ahora suena en tu bocina Gente bruta no le llega a lo que aquí se cocina Trata de disfama, me hablan de mí a mis espaldas Me desahogo en la music, cada verso avanzo ya Nosotros somos rap, se nota la agresividad En cada verso, cada gesto natural, la calidad No tenemos precio, sabemos bien lo que queremos Ras dominicanos sonando en todo lo estéreo Nosotros somos rap, se nota la agresividad Cada verso, cada gesto natural, la calidad No tenemos precio, sabemos bien lo que queremos Ras dominicanos sonados en todo lo estéreo No sé por qué tardas, miro pa' atrás y no te veo Dices ser mejor que yo y eso sí que no lo creo Pariseo, con mi cultura yo nunca bromeo Tú dices que eres rapero y nada tuyo nunca veo En esta te veo feo, vine yo, hacete tu lío No te pongas de boquita que te vas a arrepentir Esto es Cuatroca, por mi zona tú andas moca Si te pasas de baja no se te va a caer la nota Tommy Fresh, el artista, DJ Kelly, el productor El gran estudio, grabador, ni en Cuatroca en la casa Pero bajo, daño, la gente activo de la Topete Mujeres por fila, en esta vuelta No vamos a ganar con uno, no vamos a ganar con todo Estamos pasados de flow Ronnie el Torrutto, el consorte come hierro El nene Chunito Valdés, el sofoque La gente real, lo que quiere bacano de mi zona, lo que lo que Noel, en el penal, tú sabes Edwin, ángel, 2012 Díguera, agente internacional de Mistake Pa' matar a la gente, Tommy Fresh, en tu bocina Callando bocas, white chocolate A los Pokestudios Nosotros somos rap, rap Pa' matar a la gente, la gente internacional de Mistake En tu bocina, Tommy Fresh Callando bocas, rap dominicano sonando en todo lo exterior Yo, yo, yo soy 809.com Gracias por ver el video